Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal y lo que vamos a hacer hoy día es un arreglo. Vamos a agrandar una blusa con la ayuda de otra blusa que tengamos por ahí, que ya no utilicemos, pero que esté en buen estado. Algo muy importante también es que tenga una tela similar a la que vamos a arreglar. Así que vamos a ver el tutorial y espero que les guste. Comenzamos chicas con el tutorial y esta es la blusa que yo voy a utilizar. Como pueden ver me queda bien, no me queda tan ajustada, pero de aquí de a los lados está muy muy ajustada. De hecho por eso yo la abrí, porque si la llego a cerrar me queda muy apretada en esta zona como en la zona de la cadera. Entonces para que ustedes sepan este arreglo va a estar enfocado en esa zona, arreglar como de la cintura hacia abajo. Yo voy a utilizar esta otra blusa que tengo por aquí, que también la utilicé para un vídeo para el canal, pero realmente no la he utilizado lo suficiente, entonces le vamos a sacar más provecho en este arreglo y vamos a combinar ambas telas. Bueno aquí ya tengo mi blusa lista para comenzar y lo primero que vamos a hacer es sacar uno de los dos lados de los delanteros de la blusa. En mi caso, como esta trae un corte aquí justo arriba del busto, es ahí donde voy a descoser para poder quitar la pieza. Pero si la blusa no trajera este corte, entonces tendríamos que hacerlo desde arriba, desde la parte del hombro. Desde ahí comenzar a descoser. Vamos a descoser toda esta pieza para poder quitarla, comenzando desde aquí, desde este corte. Seguimos con la pieza donde van los botones, también el pedazo de sisa al que está unido y obviamente la costura del costado. La idea de este arreglo es muy simple, vamos a quitar una de las dos piezas de nuestro delantero de la blusa y la vamos a reemplazar por esta otra tela. La otra que vamos a utilizar, la vamos a colocar una sobre la otra para poder copiar el modelo tal cual. Ahora, algo muy importante aquí para que no se confundan es que ambas piezas van hacia el mismo lado. Tenga mucho cuidado de colocar las piezas correctamente y no equivocarse en esta parte. Voy a colocar alfileres para que no se mueva. Y ahora sí que ya la tengo lista, vamos a cortar el alto de nuestra pieza exactamente igual. Ese no lo vamos a modificar porque no queremos arreglar eso. Lo que sí vamos a modificar va a ser el ancho de esta pieza. En mi caso, en la parte de abajo, que es la zona que va hacia la cadera, voy a marcar unos 4 centímetros, que es más o menos lo que va a crecer mi blusa. Marco entonces 4 centímetros y en la parte de la sisa voy a marcar aproximadamente unos 2 centímetros. Ahora aquí, algo muy importante es que si ustedes no necesitan agrandar sus mangas, si sus mangas les quedan bien, entonces no agranden esta zona. Yo lo voy a hacer porque siento un poco ajustada las mangas, solo por eso. Pero si no es necesario, no lo hagan porque después también van a tener que añadir en las mangas y sería más trabajo. Cortamos entonces lo que nos estaría sobrando de tela, la parte de la curva de la sisa la voy a dejar igual. Y como les dije, el alto de la blusa también. Y aquí, al costado, en donde estoy añadiendo los centímetros, le agregué 2 centímetros en la parte de la sisa para que se agrandara. Y hacia abajo, 4 centímetros. Ahora, como pueden ver, comencé cortando los 2 centímetros y me fui agrandando hacia abajo para llegar a los 4 que marqué abajo. Esto hace que la blusa en la parte de arriba crezca solo 2 centímetros y hacia abajo se vaya haciendo más grande. Pero recuerden que yo estoy añadiendo esos 2 centímetros extra en la parte de la sisa solamente porque quiero agrandar las mangas. Si ustedes no quieren agrandar las mangas de su blusa, se los repito, no necesitan añadir esos centímetros. Y aquí les muestro cómo se estaría viendo la pieza cuando ya la vuelva a coser a mi blusa. Recuerden que añadimos 4 centímetros a esta pieza para que quede más grande la parte delantera de la blusa. Y a este lado ya estaríamos listos. Después simplemente lo tenemos que volver a coser tal cual iba y ya estaría terminada esta parte. En cuanto al otro lado de la blusa no lo podemos dejar así porque quedaría más chico un lado que el otro. Entonces aquí ustedes tienen dos opciones. La primera es sacar toda la pieza igual que lo hicimos con el otro lado y reemplazarla por otra tela. Tal cual añadiendo los mismos centímetros que el otro lado. Esa sería una opción si es que tienen la tela suficiente. Y la otra opción es añadir un pedazo de tela en este lado de la misma tela que sacamos del otro. Así que para eso vamos a tener que descoser toda la pieza completamente para poder sacarla y después añadir. Aquí ya tengo mi pieza, ya la descosí completamente y ya la saqué. La otra pieza que saqué, que ya no voy a utilizar porque recuerden que la vamos a reemplazar con la otra tela. Nos va a servir para poder agrandar la otra pieza del delantero. Para esto yo voy a cortar de esta pieza unos 8 centímetros aproximadamente. Esta tira entonces la vamos a coser aquí en esta zona, en la parte donde van los botones, no en la parte donde está la sisa. Le vamos a hacer una costura bien bonita para que no se note que es un añadido. Y ya luego vamos a pasar a la otra parte. Aquí ya tengo lista mi pieza, ahora voy a tomar la del otro lado, la que ya está agrandada y le vamos a sacar el modelo para que ambas queden del mismo tamaño. Le colocamos alfileres para que no se mueva y cortamos. Ahora que ya tengo las dos piezas listas vuelvo a armar la blusa. ¡Gracias! 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 Y así se estaría viendo la blusa. Yo quité los botones para poder volver a coser la pieza y ahora lo volví a pegar. Cosí solamente la costura que va en la parte del pecho y también la parte de los ojales y los botones. A los lados la dejé abierta y también en la parte de la sisa. Ahora, si ustedes no añadieron tela extra en la parte de la sisa, ahora simplemente tienen que terminar de coser la manga en esta zona y cerrar a los lados su blusa y ya estaría listo. Pero en mi caso, como yo añadí estos dos centímetros, esto hace que la manga me quede chica porque me faltan esos dos centímetros para que pueda quedar bien. Así que lo que voy a tener que hacer es desarmar la costura del costado de mi manga y ahí voy a agregar un pedazo de tela que corresponde a los centímetros que yo añadí en la parte de la sisa. En este caso yo añadí, como les dije, dos centímetros más los dos centímetros de costura, entonces tendría que añadir una pieza que va a medir cuatro centímetros de ancho y el alto, obviamente, el que tenga la manga. Voy a cortar las piezas que voy a añadir en mis mangas y ya paso a hacer lo último que me estaría faltando para terminar de cerrar las mangas, los costados y la basta. Aquí les muestro que ya tengo una manga lista, aquí está el añadido que hice para que pudiera quedar bien y ya está listo este lado de mi blusa, ya lo cerré al costado y ya está listo. Ahora voy a cerrar el otro lado de la blusa y para eso voy a pegar la manga y aquí se las quiero mostrar porque se me ocurrió que se vería muy bonita si hiciera una combinación con la tela de la blusa original más la otra que estamos utilizando para agrandarla. Así se estaría viendo. Para cortar esta manga utilicé la otra cuando ya la había agrandado como base para que quedaran del mismo tamaño y ahora la voy a coser a mi blusa, pero primero voy a cerrar el costado, luego voy a coser la manga y ya por último me faltaría hacer la basta y estamos listos. ¡Suscríbete al canal! y bueno chicas aquí estaría el resultado de la blusa ya terminada aquí está la manga a la que yo añadí los dos centímetros no necesitan sacar la manga de la blusa solamente la van a descoser al costado y ahí van a añadir los centímetros que agrandaron la sisa y aquí está la otra manga que armé con ambas telas recuerden que utilicé la manga que tenía el añadido para guiarme con el tamaño para poder hacer la otra manga aquí pueden ver las terminaciones ahora en el caso de que ustedes hayan agrandado la sisa entonces tuvieron que agrandar la manga y quieran hacer esto mismo que hice yo de hacer la manga con dos colores ahí sí va a ser necesario que quiten toda la manga la van a tener que descoser completamente y les recomiendo que antes de hacer eso marquen bien la mitad de su blusa en la parte del hombro porque las blusas normalmente a pesar de que tiene una costura aquí en la zona del hombro esa no suele ser la mitad exacta entonces si ustedes quitan la manga y después la quieren volver a colocar puede que se confundan un poco porque como la sisa le añadimos la costura que va a tener al costado su blusa ya no va a ser el centro de la blusa entonces lo mejor sería que marquen ahí la parte del hombro antes de que quiten la manga original simplemente tienen que colocar su manga guiándose por la costura al costado de esta forma y marcar bien cuál es el centro o cuál es la mitad en la zona del hombro y luego cuando quieran volver a colocar la manga se van guiando por esa zona ahora les voy a mostrar cómo me queda puesta aquí pueden ver cómo se me ve puesta la blusa cómo se ve la combinación de ambas telas como yo agrandé la parte de la sisa aquí pueden ver que me queda más suelta que al principio cuando les mostré la blusa y es que en realidad a mí no me quedaba ajustado pero igual la quería un poco más suelta por eso ahora se ve más suelta de lo que se veía al principio aquí pueden ver cómo se agrandó la blusa cómo se ve más suelta que antes aquí está la costura que hicimos del añadido que hizo que nuestra blusa creciera más en ese lado y en el otro creció obviamente porque cortamos una pieza nueva recuerden que yo añadí 4 centímetros para cada lado lo que suma un total de 8 centímetros eso fue lo que yo añadí en total en el delantero de mi blusa y para cómo me quedaba creo que agrandó bastante aunque no me quedaba tan ajustada y no les mostré pero en la espalda igual le hice un detalle a esta blusa usando la tela de la otra blusa marqué aproximadamente el alto de mi cintura ahí le hice un corte a la blusa en la parte de atrás cuando tenía la blusa abierta a los costados y pasé a dividir esa parte en tres como pueden ver para poder añadir un pedazo de la otra tela y bueno chicas yo creo que este arreglo es una buena idea para esas blusas que tenemos guardadas que ya no utilizamos podemos combinar distintos colores o como ustedes quieran y bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así denle un me gusta y suscríbanse para más contenido nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!